Vamos a jugar a los señores, la de el ciclón. Los veo bastante debiluchos estos, güey. Los veo bastante debiluchos, güey. Los Aku. Eso sí. Eso sí están medio venenosos, los Aku sí están medio venenosos, güey. Ya vi que generan esa madre de nuevo, güey. Un Toscoluguita ahí para que nos tire barrio con daño, güey. Un Tortu-Dragón que nos tire barrio ahí. Un Antirrojos mínimo. Ahí está, huevos, 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 huevos. Todo crítico, güey. Perfecto, güey. Bien, 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 bien. Se acabó, güey. Aquí no sé qué premio me den, güey. Esta es la del ciclón. Ay, se me fue la del ciclón. ¿Dónde está la del ciclón? O sea, se los dejó una vez al día, güey. Ah, se los dejó una vez al día, güey. Necesito de febrero. No me dan premios. Yo quiero premios. Yo quiero cositas buenas. Demencial. No, esta cosa me van a destrozar, güey. Otra es la que me hacen cachitos, güey. Vamos a jugándola a ver si nos vamos a hacer unos paté en la madre, güey. No, mames. No, mames. Bueno, saco un buen gato diario. Tengo, güey. Bueno, saco un buen gato diario. Tengo, güey. La puedo sostener así, güey. Sí, vuelvo a sostener así. Listo, 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 listo. Ya estuvo. Pues aguántala, aguántala, aguántala. No, mames. Esa madre no sé qué sea. Esa madre no sé qué sea, güey. Pero yo la veo, pero yo la veo. Yo la veo peligrosa esa madre. Yo la veo peligrosa. No, madre. Se desnuda el güey. Son dos gatos. Un gato orejón y un gato... Y un gato de defensor, güey. Toma, güey. Tragó crítico, güey. Oh, jodas. Vienen los gatos de color negro. Pégala a él. Pégala a él. Pégala a él. Pégala a los de color negro. Pégala a los de color negro. ¡De con lugar! Pégala a los de color negro. Los de color negro son los que tienes que pegarles. Ahí está. Toma, güey. Toma a los de color negro. Pégales a esos güey. A esos güey sí. Pégales. Toma, güey. a esos buenos que quiera que le pegarás le pegó a los de pegar los gatos buenos y menos que está encima me los limpio wey pero es que viene otro bueno es que llegó tortudragón y tortudragón a este güey es antinegros así que ya está ante enemigos de color negro y está tras los sacos son los más jodidos vete a dormir ese chingazo vete a dormir wey no jodas 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 toma se lo pegó a él wey directo wey directo en la boquita donde debería haberse metido toma toma wey alejate de mi tecoluga alejate de mi tecoluga alejate de mi tecoluga como el crítico y no se murió esto ya puedo cargar más ahorito 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 se comió un critical wey pero lo mal pero lo malo es que no va a aguantar no voy a aguantar no lo voy a aguantar toma wey pégale un critical ese güey no jodas le pegó al chiquito no le pegó al grande no me jodas esto que le pegas al grande wey ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta aqui adдуca, aqui aducando que estamos uno tecoluga tira barrio no teacionas atecoluga no te encueras ci koluga no tecionas no teaulten Toma critical, critical, bien y bien En el momento que se haga uno de color negro Me voy a tirar esa madre de cañón para que me tire barrio Ahí está, ahí está, huevos, 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 huevos Ahí está, sale acá a la mitad de la base Ahí, ahí, ahí A huevo, huevos Todo lo que me tardo es a madre, huevos Ya tú digas, no, basta, es mortal, huevos, no la hago, huevos Esta sí la hice Venga tus niños por el último final Ahí señores, os tengo más que decir Hasta luego, bye